Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta última conferencia del ciclo Un edificio, un personaje que ha tenido muchísimo éxito y ya estamos preparando la próxima temporada para el próximo curso académico, que os esperamos también. Espero que la Fundación, que siempre es tan amable y generosa con nosotros y nos deja este espacio tan maravilloso. Quería agradecer en este sentido a José Manuel Trujillano, que es el gerente de la Fundación Cultural Santa Teresa, y también a Ignacio Zúñiga, que hoy no está aquí, pero ha sido hasta hace unos días el director del Centro Asociado de la UNED Ávila. Ellos dos fueron los impulsores reales de esta programación cultural tan intensa que hemos tenido durante este curso. Bueno, les quiero dar las gracias también por haber confiado en mí para organizar todas estas conferencias y estas actividades tan bonitas, ¿no? Os tengo que decir que desde el primer momento este ciclo de Un edificio y un personaje fue realmente una casualidad. Yo estaba con mi amiga Ana Martín, que está ahí, que es un poco la persona culpable de que estemos todos aquí, porque ella siempre dice que si fuera rica compraría el Hotel Continental, el Hotel del Inglés, y lo rehabilitaría. Creo que no se nos va a cumplir, pero bueno. Entonces, a partir de ahí, digo, pues estaría bien hacer una conferencia sobre el Hotel Continental, ¿no? Gran desconocido. Y Ana también me dijo, pues José Luis Pájares, en su página web, que os recomiendo que visitéis, tiene bastante información sobre el Hotel del Inglés, sobre el propio John el Inglés, John Smith. Y bueno, ahí empezó todo y al final dije, pues a lo mejor se lo puedo proponer a la UNED y hacer un ciclo, ¿no? Un edificio, un personaje. Y así surgió. Quería que conocieras un poco la historia de estas jornadas, que yo creo que se van a perpetuar en el tiempo. Quiero agradecer también a José Luis, encarecidamente, todo el trabajo que ha hecho, que ya os contará, que ha sido un trabajo de investigación impresionante. Y también quiero dar la bienvenida hoy a Isidro Sepúlveda, que está con nosotros en la mesa, que es el nuevo director del Centro Asociado de la UNED y que, bueno, está empezando su andadura aquí en Ávila, pero ya está inmerso en todas las actividades de la universidad y muy comprometido también con todos los temas culturales, que os dirigirá también unas palabras ahora mismo. Entonces, le paso la palabra y, bueno, os doy las gracias de verdad por la acogida del ciclo, porque hemos estado llenos en todas las ocasiones y os emplazo al próximo curso, que va a ser también, os aseguro, muy interesante. Muchísimas gracias. Buenas tardes y, lo primero de todo, muchísimas gracias por su presencia. Dado que el protagonismo esta tarde es de José Luis, no le voy a robar mucho tiempo, simplemente aprovecho la circunstancia primero para agradecer no solamente la presencia de hoy, sino que me han dicho que esta asistencia ha sido la habitual en las charlas anteriores, lo cual evidencia el éxito que han tenido y esto nos anima a mantener esta iniciativa en temporadas sucesivas. Esperemos que en la próxima o, si no, en la siguiente ya podamos disponer de un edificio, de un espacio singular especial, el que va a ser la nueva sede del centro de la UNED en Ávila, que va a ser el antiguo palacio de los Nebreda, que próximamente se va a comenzar a restaurar y a habilitar como espacio educativo y cultural. Nuestra gran aportación será convertir el centro, no solamente utilizándolo como aulas universitarias y ejerciendo de universidad, impartiendo conocimiento ordinario, sino convertir al centro en un gran centro cultural que acoja este tipo de actividades, de este tipo de ciclos, además de exposiciones, mesas redondas, presentación de libros y esperemos que en próximas temporadas unos ciclos de conferencias como esta, tan exitosa como esta, tengan cabida. Y me refiero al punto esencial de estas conferencias, que es poner el valor, el patrimonio, poner en valor la tierra. La idea de tener, no sé si corresponde a Ana o corresponde a Esther, pero verdaderamente fue un éxito rotundo, porque fundamentalmente para lo que vale es para saber las piedras que pisamos, para conocer las piedras que pisamos. Tener el contexto de una calle, un edificio, un conjunto arquitectónico, nos sirve no solamente para verlo de una forma nueva, sino para enriquecernos personalmente. Y, sin duda alguna, poner en valor el propio patrimonio cultural y arquitectónico que tiene la ciudad de Ávila es realmente extraordinario y en esa línea pretendemos continuar. No quiero terminar sin dar las gracias de una forma encarecida tanto a Esther como a José Manuel por el extraordinario trabajo que han realizado en el diseño y el mantenimiento de este programa cultural. La semana pasada inauguramos una exposición de fotografías de los alumnos de la Escuela de Bellas Artes que están muy cordialmente invitados a visitar en el centro, en el viejo centro, en el antiguo colegio de huérfanos todavía donde nos encontramos y que, sin duda, espero que les guste. Y dejarles a todos muy cordialmente invitados para el siguiente programa cultural que tendremos ya el próximo curso. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes de nuevo. Bienvenidos a todas y todos. Y agradecerles, como ya han quedado expuesto en las dos intervenciones anteriores, su asistencia y su participación en el programa cultural que hemos llevado a cabo. Agradecer, como siempre, también a la Fundación Ávila la cesión de sus instalaciones para celebrarlo. Y decir también que añadir a lo que ha dicho Isidro que la idea del propio centro asociado es seguir colaborando con la Fundación Ávila, por ejemplo, por supuesto, y dada la que va a ser en una futura muy cercanía geográfica de un edificio a otro. Muy brevemente, porque ya le conocen la mayoría de todos ustedes, les presento al ponente de hoy, a José Luis Pajares, a Bulense, conocido, como digo, por prácticamente todos ustedes, es doctor en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid y profesor titular de la Facultad de Bellas Artes de Salamanca. Desarrolla obras en vídeo, infografía, proyecciones y procedimientos tradicionales como pintura y dibujo, proponiendo distintos enfoques de diversos temas y su discurso sigue estando con el hombre y su ubicación en el mundo. Entre otros galardones, entre su muy extenso currículum, como les digo, ha recibido el Premio Internacional del Jurado en la XIX Bienal de Alejandría, distintos premios como son el de la VIII Bienal Internacional del Cairo, Medalla de Oro, con la instalación Estanque para Reflejarnos. En 1996, anteriormente, recibió el Premio del Jurado en la XIX Bienal Internacional de Alejandría, Ser y Almas, así que como, por ejemplo, en 1980, la mención de honor en el Certamen Internacional de Puerto Príncipe de Pintura y ya retrotrayendo a los primeros tiempos, digamos, el primer premio de la Bienal Nacional de Pintura y el Premio de la Bienal Nacional de Escultura de Ávila en el 73. Colecciones tiene muchas, siendo las más representativas, serían las del Museo de Arte Moderno del Cairo, la colección de arte contemporáneo de la Junta de Castilla y León y la colección del Banco de Barcelona, así como distintas esculturas para los premios castellanos del Mundo 2001 entregados en el Teatro Real de Madrid. Como ustedes también conocen, su obra escrita también es prolífica y todos recordarán, aunque ya haya pasado tiempo que sigue reclamando el libro, como recordarán, de Redescubrir Ávila, entre otros muchos. Sin más preámbulo, porque lo que hemos venido es a disfrutar de su ponencia y a interesarnos por un tema muy atrayente. Les dejo con él. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Un placer volver a Ávila. Veo muchas caras conocidas. Para los que vivimos fuera en una ciudad grande, volver a Ávila y encontrarte por las calles a gente conocida es un regalo. Por favor, a algunos de ustedes que no se podía saludar, que sois amigos o compañeros, no marcháis sin tener al menos unas palabras con vosotros. Es un regalo y a veces hay gente que no la veo desde hace 20, 30 o más años. Entonces, verla aquí delante ya ha merecido la pena solo por eso venir. Tenía aquí un listado de gente a la que hay que dar las gracias. Por supuesto, a Esther, que logró convencerme, es muy triste esta duda, porque en principio la dije que no. Desde que acabé la facultad ya no, en fin, he dirigido tesis doctorales, programas de investigación, pero siempre me empeño en que va a ser la última, no hago más. Pero bueno, ella insistió y logró meterme en esto. Y ahora explicaré luego también por qué accedí a ello. Quiero agradecer a mucha gente que tengo aquí un listado muy grande de personas que han colaborado desde que empecé este trabajo. Incluso hasta hace hora y media, que me ha llamado una persona familiar de uno de los hoteles, ha sido raro el día que no ha aparecido nuevos documentos, nuevas cosas sobre este hotel. Es impresionante la historia que tiene para empezar. Entonces, esta conferencia está basada en documentos archivísticos, también en testimonios orales, en registros también documentales, por supuesto. Y todo eso forma un conglomerado que va un poco más allá de lo puramente histórico, incluso científico, como queramos llamarlo, porque es muy variopinto todo esto. Te das cuenta de que este hotel en realidad representa algo más que un edificio. Se podría contar la historia de Ávila, incluso la gente que ha venido desde fuera a través de él. Entonces, si me vais a permitir Gloria, Carmen, Teresa, Santiago, Isidro, Pedro, en fin, la familia Sastre, Enrique Beltrán, en fin, Antonio de la Paz, Alfonso, Javier, Fabián, en fin, muchos. Incluso los archivos. Nicola Salen, por supuesto, de los archivos británicos, también porque hemos tenido que pedir referencias a Inglaterra, etcétera. Son muchas las personas y creo que me tiraría aquí media hora para poner la historia de todo este asunto. Bueno, hay una cuestión por la que me he decidido a venir. No es que yo considere que venga a rescatar cosas, etcétera. No. Es simplemente por compartirlo. Yo soy el primero. Me gusta hacer estas cosas porque aprendo. Un poco como la labor que hago en el estudio. En el estudio, los artistas entramos a aprender, no como la gente suele creer ahí a, en fin, a hacer las cosas como si supiéramos todo. No es así. Y en este también ha pasado lo mismo. Yo he sido un aprendiz y lo que les voy a contar ahora, la mayor parte, lo he aprendido en estos meses. Y me queda mucho por aprender. Es decir, no va a ser posible contarles a ustedes todo lo que saben, ni siquiera la mitad de la conferencia. Es probable que no nos dé tiempo a terminarlo. Pero bueno, es como es así. ¿Por qué surgió esto? Pues precisamente porque hace justo 30 años se cerraba este hotel. Se empezaba a cerrar este hotel. Y hace también 30 años se inauguraba en esta ciudad un instituto de enseñanza media, el número 4. Cuando se inaugura un instituto de enseñanza media se le pone un número y luego, pasado ese curso, se reúne el claso de profesores y, entre todos, se intenta buscar un consenso sobre qué nombre se le da. En aquel año de 96 éramos todos muy jóvenes y cada uno de los profesores quería alguien de su asignatura. Ya saben ustedes, ¿no? Que si ciencias, que si matemáticas es lo más importante, que es el dibujo, etc. Y no nos poníamos de acuerdo, era un kirigai del carajo. Pero yo fui con una idea. Había un personaje que me había fascinado porque había leído un libro de Pedro García y había estado con familiares de este hombre y no veía muy poca gente en aquel entonces que se interesara por él. Y era tan universal, tan grande, tan enorme que me parecía que el instituto tenía que llevar ese nombre. Era difícil porque hacía escasamente un mes había muerto otro filósofo muy importante que era José Luis Aranguren y era final de curso prácticamente por estas mismas. Al final ganamos por un solo voto, pero hubo un empate incluso entre los profesores y tuvimos que recurrir al consejo de padres. A los padres me tocó defenderlo a mí. No podía hablarles del egotismo alemán, ni de diagos en el limbro, ni de las obras que tenía este hombre. Entonces, una de las cosas que les conté fue que ese hombre había tenido su padre relación con este hotel. Desde entonces, Santa Llana, al menos, es algo más conocido en la ciudad. Sin embargo, Smith no lo es. Ya sé que Santa Llana es un personaje súper universal de una obra impresionante y que Smith, bueno, pues hizo un hotel. Pero es muy importante que tengamos en cuenta que este edificio, que ese proyecto transformó la ciudad y fue pionero de una manera que debemos de estar al menos, si no agradecidos, tenerlo como un referente. Espero que lo que les voy a contar sirva para que podamos compartirlo, sacarlo a la superficie y lo hagan suyo. Simplemente. Eso es de lo que se trata. John Smith y Smith es el problema que he tenido en esta investigación, que llamándose así es como si intentaras desde Gran Bretaña hacer una investigación sobre Juan García García. Y entonces, ya me dirás. En fin, te ves con esas dificultades que hay ahí. Pero es una figura efectivamente poco conocida, pero crucial en la historia del turismo abulense. A mediados del siglo XIX, fíjense, hace 160 años prácticamente, la visión de crear una fonda del inglés. Después se convertiría en el primer hotel de Ávila, en un establecimiento que marcaría un antes y un después en el sector turístico de la ciudad. La creación de aquel establecimiento y su posterior historia como principal hotel de Ávila sentó las bases para ese desarrollo hostelero. Hay una cuestión aquí que es que este es un hombre, es un pionero venido de fuera. Y hace, como otros extranjeros que descubrieron la ciudad, se queda encantado. Es un contratista inglés que viene aquí, pero lo más increíble es que se queda instalado en Ávila. No viene de paso y se marcha. Entonces, en aquel entonces era muy difícil por las cuestiones que vamos a hablar. Incluso el propio Santayán habla de que entonces Ávila lo define como un desierto. Ya lo veremos porque la ciudad pasaba por muy mal los momentos. Entonces, a mediados del siglo XIX, la mayor decadencia económica y social de la ciudad estaba en un periodo muy lamentable. La suciedad, en las calles, los pobres se acumulaban en las puertas de los conventos, los comercios cerrados. Entonces, el mérito de Smith es doble, porque no solamente participa en la construcción del ferrocarril para acercar más rápidamente a los viajeros hasta Ávila, sino que apostó para que el que viniese se sintiese mejor acogido. Entonces, es un visionario, realmente. No estoy tratando de alabar mucho porque este hombre, según luego vamos a descubrir, ya verán que era un hombre muy particular. No era un angelito ni cosas de este tipo, pero en una época en que los viajes efectivamente comentaban a dejar de ser una aventura y se convertían en algo habitual, John sí que vio el potencial de Ávila como destino. Fíjese, ahí arriba está una fotografía de Clifford, porque entonces la muralla era una ruina. Estaba todo lleno de tapias, todo caído. Es una pena. La gente que venía por aquí prácticamente era, como decía Santayana, si se acercara al desierto, encontraba piedras amontonadas. No es que estuviese muy mal el patrimonio, pero desde luego no estaba cuidado, ni muchísimo menos. Entonces, a él sí le atrajo esa historia y el patrimonio cultural que tenía la ciudad y decidió establecer un alojamiento que ofreciera algo más de comodidad, un poco al servicio del viajero, porque él era un viajero, era un británico. Y los británicos viajaban, tenían como costumbre viajar muchísimo y contarlo. Hacían de ello una experiencia personal. El viaje para ellos era fascinante. Entonces, ¿qué pasa lo más importante que vamos a ir a ver? Que este hombre llega a arriesgar su fortuna y su patrimonio. O sea, las cosas que hace está realmente loco. Es un hombre muy echado para adelante. Y viene a una ciudad que antes no tenía nada para él. Entonces, merece plantearse un reconocimiento que se recuerde, por lo menos, así que se vaya un poco a ver esta figura, a ponerla en valor, porque empeñar sus ahorros, sus bienes para levantar este proyecto hostelero y además quedarse después, durante más de 30 años, a gestionarlo, que es importante. Bueno, pues gracias a él, al fin y al cabo, hoy tenemos una ciudad más atractiva, en la que la convirtió en un destino para todos los viajeros del mundo. Y a partir de entonces sí que es verdad que un antes y después, como luego veremos, que vienen los viajeros y tienen Ávila a prácticamente cuatro horas de distancia. Ahora lo vamos a ver. Pero bueno, ¿cuál es el origen de esto? Pues que Smith, cuando llega aquí a Ávila y viene el ferrocarril, se da cuenta de que nada más que hay posadas. Estas posadas, efectivamente, están hechas para gente de las cercanías, que viene a las ferias, con animales de atracción o burros o caballos. En esas posadas, prácticamente, en los dormitorios y en las cuadras había muy poca diferencia, por supuesto. Bueno, pues la gente se quedaba por poco tiempo, se acababa de comer, se comían todos en la misma mesa, por ejemplo, el cochinillo y todas estas cosas, que no voy a hacer un esto, pero el cochinillo, la costumbre de partirla con el plato es de Ávila, no es de Segovia, pero no me voy a alargar en esto. Sí, sí, es una cosa que debíamos reclamar y no lo hacemos. Las posadas tenían ese caliente. No podías tener una habitación individual, por supuesto, dormías con quien te tocaba, en fin, era lo que volvía. Entonces, bueno, él tuvo la sabía de que en vez de volver a Madrid cada fin de semana, cuando venían los ingenieros, etc., él se quedaba a vivir en Ávila. Y, tras comprobar que no había un solo establecimiento donde alojarse cómodamente, bueno, pues se planteó crear uno. ¿Por qué? Porque los ingleses ya tenían experiencia, llevaban ya más de 20 años con ferrocarriles. O sea, había que allí donde llegaba el ferrocarril crecían las cosas. Entonces, él vio ese potencial, cosa que aquí no se vio. O sea, había una cosa que llegaba el ferrocarril, pero había mucha gente, no todo el mundo estaba a favor del asunto. Entonces, intentó que la gente pernoctase de una forma más confortable en aquella ciudad que estaba un poco olvidada, en fin. Fijó allí su residencia, hizo cuentas y se puso a buscar el lugar más idóneo. Ese lugar, ahora, si algo han servido las cosas de derribar, es que se han descubierto los orígenes de ese lugar y son muy importantes. Mi amigo Fabián, al que también le tengo que dar las gracias, me han pasado unos apuntes increíbles aquí que no les voy a contar. Pero eso que ven ahí ustedes son mosaicos romanos y, ojo, lo que dice él es donde hoy está la catedral y sus alrededores debió estar el mejor templo romano que hubo en Novi. Lo dice el mejor, porque la extensión es brutal. Y no solamente ahí, es decir, él sabe que si se hacen excavaciones alrededor de los terrenos que hay ahí van a aparecer muchísimas cosas. En ese solar de la antigua fonda del inglés es un parte de ese contexto. Entonces, allí estaban sentados los mosaicos romanos, alterados hoy, porque lamentablemente ha habido edificaciones y no se ha respetado después eso. Y la datación más o menos precisa está en torno a los siglos I al IV. ¿Qué pasó después? Porque en las excavaciones también se han descubierto que ahí, en ese lugar, hubo otras edificaciones nobles. Las excavaciones han dado como aquí con restos de una gran casona, palacete o edificio similar de los siglos XV o XVI, y que por el sitio tuvo que ser una mansión de alguien o de algo importante, dado que estaba en el sitio más notable de la ciudad, frente a la catedral y en el punto más alto de la ciudad. Y esto lo dice, lo tengo aquí entrecomillado, como ven, el arqueólogo territorial de la Junta de Castilla y León. Efectivamente, si yo creo que aquí la mayor parte de ustedes conocen la ciudad, esta plaza está rodeada de los monumentos como la catedral, el Palacio de Valderrámanos, que ven aquí ustedes, al otro lado está el Palacio del Reyniño, los Dávila, y solamente al frente, por cierto, era tan importante esta ciudad que esta portada gótica se trasladó de la fachada oeste a esta norte para que el obispo tuviera, desde las ventanas, esta vista, y no la que está ahora, que es una especie de dragones, etc. Esta es la original que tenía que elegir. Era tan importante los palacios y donde se asentaban que a veces se cambiaban las estructuras como esta de la catedral. El asunto es, si eso se llegaba a hacer, ¿qué no habría en frente de la catedral? Tenía que ser un pelazo de palacio, pero además tenía que ser alguien muy potente para ponerse por encima de la iglesia, que la iglesia la mandaron a un lado. Sin embargo, aquí no sabemos lo que hay. Las excavaciones nos han dicho que efectivamente es ahí, porque no solamente hay mosaicos ahí, se han quedado asustados porque ha aparecido en donde estaba antiguamente, si lo hay, una basa de columna que mide casi dos metros. O sea, no quiero pensar qué columna se habría allí. Dios santo, o sea, madre. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Ahora está el continental, está ahora este edificio también que está enfrente, pero sin duda que ese era un lugar privilegiado para hacerlo. Volvamos un poco al asunto del tren, porque sin el tren la fonda del inglés no hubiera existido. Entonces, hasta entonces, digamos, hasta la mitad del siglo XIX, se viajaba hacia el norte y hacia todas las partes de España, o se regresaba por caminos para nada asfaltados, por supuesto, con todo tipo de peripecias que podían pasar en esos caminos, porque era una tracción animal, los caminos a veces se detoraban con tormentas, etcétera. Pero bueno, la gente ya había empezado a viajar, sobre todo los ingleses, lo que se llamaba el Grand Tour, que era una costumbre muy extendida entre las élites del siglo, a partir del siglo XVIII y comienzos del XIX, que consistía en un viaje a veces casi de exploración, que no era como hoy hacemos el turismo para nada, no había ni siquiera indicaciones en las carreteras, no había guías, no había nada. O sea, no sabía si podías llegar a destino, si el puente iba a estar allí o no. Pero bueno, la gente, digamos, sobre todo extranjera, tenía eso a gala porque los que menos podían se hacían un travelling por Europa, pero los que podían se iban a otros continentes, a África, a Asia, en fin, eran gente que podía y digamos lo mismo que ahora está, tenemos como lujo otras cosas que no voy a citar, para esa época el mayor lujo era reunir el suficiente dinero para hacer expediciones. Entonces, ¿qué ocurre? Que justo a mitad del siglo, antes, bueno, cuando empieza aquí en España, la aparición de nuevos medios, como el barco y el locomotor a vapor, es decir, de medios mecánicos, que son más rápidos, tienen más capacidad, si son más seguros, hizo que esa capacidad de viajar fuera más accesible y más general. Porque fíjense, antes una sola diligencia era tirada por cuatro caballos, pero no entraban más. Sin embargo, el ferrocarril tenía vagones donde viajaban, en un solo vagón se acumulaban tantas como podía bajar en seis calesas, por ejemplo, y un vagón detrás de otro. Entonces, se podían meter mercancías. Pero los primeros ferrocarriles que se salen en Inglaterra y aquí en España, por ejemplo, el que va de Madrid a Aranjez o el que va de Barcelona a Mataró, lo que hacen es transportar viajeros. Por ejemplo, un deseo tan grande que lo primero que se hace en el ferrocarril es transportar a gente. Entonces, con la llegada del ferrocarril llegaron, sí, mercancías, pero sobre todo lo que llegan son nuevos tipos de viajeros. ¿Y cuáles son esos tipos de viajeros? Los curiosos. Los pintores, los escritores, la gente que tiene deseo de conocer nuevos lugares pintorescos. ¿Para qué? Para ver y para contarlo, para presumir. Es decir, todos los viajeros que hay, que yo tengo docenas, tres estanterías de viajeros, lo que quieren después de hacer el viaje es contarlo, como nos pasa a nosotros ahora. Bueno, nosotros no escribimos libros, pero en aquel tiempo, sí se hacía de escribir libros. ¿Qué es lo que ocurre con el ferrocarril? Que hay una pugna que cuando se hace el ferrocarril hasta el norte, por ver dónde va a pasar el ferrocarril. Y, bueno, el trazado norte, que empieza aquí, digamos, en 1845, a planteárselo, en Inglaterra ya llevaba algún tiempo, se presentaron varios proyectos que se llamaban los Caminos de Hierro, se llamaban entonces, para conectar Madrid con Francia. Algunas partes de aquí de Ávila vieron el potencial, por ejemplo, Zahonero, Antonio Zahonero, que fue también director del diario de Ávila, habla de que eso va a traer calculables beneficios, y lo cuenta en este Porvenir a Avilés, que era otro diario que había. Pero había un problema, que era cómo se atravesaba la Sierra del Guadarrama. Muchos de ustedes habrán preguntado, a lo mejor, por qué no pasa el AVE por Ávila. Pues porque de Madrid a Ávila no se traslada hacia el norte, sino que vas de Madrid en una línea hacia el oeste, pero no estás navegando hacia arriba. ¿Pero qué pasaba? Ahora, para hacer el AVEAN podía hacer un túnel gigantesco de kilómetros de largo, pero en aquel entonces no se podía meter a locomotoras por un túnel que tuviera kilómetros de largo, porque echaban humo, carbonilla. Ese túnel no se podría ventilar, los viajeros se podrían literalmente intoxicar allí. Entonces, hubo que buscar otro trazado, y este trazado es el que tenemos ahora hacia Madrid, que son pequeños túneles que se pueden salvar. Y si se dan cuenta, vienen las Ávila y justo aquí en la curva de la estación es cuando se tira hacia el norte. Ese túnel del Guadarrama es el asunto principal por el que, digamos, mucha gente crea que era prácticamente imposible y muy expuesta. Y una cosa, ¿quién es el que hace y convence para que el ferrocarril pase por Ávila? Pues otro avulense. José Almazán, un ingeniero muy joven que acababa de terminar prácticamente la Escuela de Caminos y que se conoce la silla del Guadarrama como la palma de Sumala y convence a la gente que de la línea sí es posible hacerla y venir hasta aquí que era un punto altísimo. Este José Almazán es una de las gentes que se merecían también un reconocimiento bien grande. Bueno, por fin se logra en el gobierno de Espartero a aprobar el plan general de ferrocarriles y la línea férrea se inauguró en 1963 a partir de la estación de Príncipe Pío. Había tres tramos y ese primer tramo que llegaba hasta Valladolid pasa en principio por Ávila. Hay un problema aquí que es por qué conviene todo esto. Porque una cosa son los ferrocarriles y otra cosa son los trenes. Los ferrocarriles son, digamos, las vías férreas que las construye una compañía francesa del crédito inmobiliario que luego para españolizarse como hacen muchas empresas ahora se llaman los caminos de hierro. Pero los ferrocarriles los trenes como ahora pasa con el AVE pertenecían a muchas compañías a una docena de todas ellas diferentes. Ahí tiene una locomotora de como era antes en 1865. No se podía correr mucho o sea, los primitivos trenes incluso fíjese lo que dice una guía en 1900 que está situada en el camino de los forrecalines del noroeste y que figuraba en el trayecto así de las guías pero a cómo iban los trenes todavía a 28 kilómetros por hora no se podía hacer más porque las vías ni las máquinas podían hacer. Es decir, se traerá cuatro horas a Madrid. Ahora, ojo, cuatro horas a Madrid era un lujo porque antes se tardaba dos días en el mejor de los casos y tener buen tiempo, claro. oye, estar a cuatro horas de Madrid es fantástico. Entonces, con el tren llegó el turismo y lo decisivo es que Ávila se convertía en la primera ciudad en el alzar con Madrid antes que Valladolid y antes que muchas cosas. Por fin llegarían nuevos visitantes a la ciudad aunque, en fin, muchos no se atrevían todavía a hacer este tipo de viajes. Ahí tienen ustedes una fotografía de cómo fue la primera estación que estaba diseñada por un francés, por supuesto. A mayor parte de las compañías hemos dicho que decían. Probablemente una de estas compañías fue en la que estaba Smith. ¿Por qué? Porque aunque eran ferrocarriles franceses, eran los británicos, los inventores del ferrocarril, precisamente, los que tenían más experiencia sobre estos asuntos. Entonces, aunque vinieron para hacer aquí, las estaciones sí podíamos hacerlas. De hecho, vinieron tres ingenieros españoles, como ven aquí en 1858, para ver qué lugar era más idóneo. Y sí, pues el de ahora, que justo por ahí pasaba la carretera hacia Madrid en aquel entonces. Cualquiera que lo vea verá que no es la que ahora pasa por el puente, sino esa. Se cortó, digamos, el camino terrestre hacia Madrid y se puso ahí la vía de ferrocarril. Entonces, bueno, ese año Ávila se convierte en la primera ciudad castellana que llega al tren y llega la primera locomotora que hacen una fiesta, por supuesto, aquí muy popular a la medida de lo que había, porque Ávila apenas contaba con 8.000 habitantes. O sea, estábamos mal. Se tiran cohetes, se manda la banda de música, se hace un pequeño festejo con las autoridades, pero alguien, como es mí, se da cuenta de que con la llegada del ferrocarril va a haber un leve recolgimiento. Este plano que hay ahí es un plano de Francisco de Coyo que, fíjense, fuera de las murallas hay un puñadito de casas, pero ni siquiera todavía que es un año posterior a la llegada del ferrocarril hay el camino a la estación. Todavía se sigue llamando, no lo podemos ampliar, lo que hay es el paseo de las estaciones sigue poniéndose ahí carretera de Madrid, pero va a partir de aquí la ciudad va a tener una expansión ¿hacia dónde? Pues precisamente hacia la estación, es decir, allí donde llegaba el ferrocarril inmediatamente esa parte de la ciudad tomaba un nuevo auge. Entonces, ¿qué pasaba? Que llegaban los viajeros y esas mismas empresas de ferrocarril eran a veces las que creaban los hoteles, porque se daba cuenta que llegaban ahí y ¿dónde esta gente? Todavía no se ha pasmado de que aquí va a llegar un montón de paisanos. Entonces, las propias agencias de ferrocarriles mandaban a sus ingenieros o, como en el caso de Smith, a contratistas para construir esos hoteles. Bueno, ¿qué pasa? Vamos a empezar si hay algo sobre John Smith, que es importante porque esa línea de Madrid-Cirún tenía una importancia increíble porque conectaba la capital de España con Europa. Entonces, bueno, escribo, empiezo a escribir a Inglaterra, gente, y lo que me dicen es que sí, que había un grupo de inversores británicos de la Joshua Worsley que sí, que trabajaron en España y que hay un tal John Abel Smith que era un financiero y un político ingeniero de la George Stephenson que es, George Stephenson es el inventor del ferrocarril, vamos, para que lo entendamos, bueno, entonces, aunque era la compañía y tal, había, digamos, de inversores, la compañía era esta otra, ¿no? Y este hombre me escribe y le dice, mira, José Luis, te mando solamente el diccionario aquí de Oslo, de biografías sobre este Abel Smith, espero que te sirva, pero creo que no porque este Abel Smith es un tipo que construye ferrocarriles incluso en Egipto que tiene un currículum impresionante, es muy rico, pero prácticamente en Avila no ha llegado para nada más, entonces, bueno, desde aquí, cuando lo veas, Nicolás, muchísimas gracias, seguimos en contacto de todas maneras y le voy a pasar la información de aquí, ¿no? Sí que había, claro, cómo no va a haber John Smith que tocaban aquí, pero no eran aquí, es decir, veíamos que había algunos ferrocarriles a la derecha, tienen lo que aparece en el diccionario de Oxford, de biografías, y entonces, después de ver esto, lo que hago es intentar contactar con los museos y los archivos y los archivos nacionales, el archivo histórico ferroviario, sobre todo a Leticia Martínez, a la cual quiero agradecer, porque estamos muy en contacto, ella y su equipo han estado buscando como locos algo sobre John Smith, no han encontrado, yo quedo en mandarles ahora lo que hay, porque hay que repartir toda esta información que he encontrado y se lo voy a pasar, desde luego he quedado para ahí, ¿no? y no hay más, en los archivos provinciales de Ávila, incluso, tanto en el archivo provincial como en el municipal, lo que hay es del continental, que es muy posterior, ¿vale?, a esta fecha que estamos dando, desde luego ya cuando se llama continental es porque ha pasado la guerra civil, tampoco en artículos, en revistas, en tesis, no existen datos sobre John Smith, hasta que un día, por, suelta, no sé, de estos de desexploración, voy a un registro y encuentro que me dicen que sí, pero me dicen que sí por una carambola, porque cuando llegas a un registro tienes que saber qué calle, qué lugar, qué número de finca tenía en 1860, y vete tú a saber, ni idea, y por un chico, que además le voy a mandar de aquí las gracias, dice, esa era la finca número 66, van allí, efectivamente, sale que la finca número 66 registral, no les voy a leer ni mucho menos todos estos paginones que viene donde está la finca, con quien colinda, con fulano de mengano, que a su vez está repartida, bueno, enormes, una cosa súper farragosa, se la he resumido del resumen aquí, pero fíjense, en 1862, esa finca 66 de Ávila está situada en la plazona de la catedral número 2, antiguo número 4, moderno, toda ella tenía 23 metros de fachada y un área de casi mil metros cuadrados, limita con la calle Andría, hoy del comercio, no es Andría, es Andrín, lo que pasa es que estos documentos son tan antiguos y están en tal estado que la gente que ha hecho esta transcripción, que es maravillosa, se ha tirado horas para poder descifrar lo que ponía, a veces, cogiendo su móvil y línea por línea, hacerle fotografías, ampliarlo para poder hacer esto. Entonces, es normal que algunas cosas se transcribían con errores, incluso el propio apellido también de Smith, ¿no? Entonces, limita también con la calle Andría, habría que decir, y hoy del comercio. ¿Qué es lo importante? Bueno, pues que a partir de cuando nosotros tenemos datos, es decir, 1862, ese terreno lo compra un tal Fernando Castellana y Díaz de esta ciudad, médico, les voy a resumir las cosas, ¿vale? 36 años, había que poner el ciudad de Arbuido, etcétera, propietarios de otra gente que ocupaba en aquel momento que era dos señores y una vida con dos hijos, que tengo aquí todos los nombres, pero no se los voy a leer, ¿vale? pero Castellana se lo compra, digamos, a esos tres propietarios en aquel momento y prácticamente en ese mismo momento, en 1866, Castellana, se lo vende a, ojo, Juan, Smith y Smith, que cuando lees eso dices, ¿eh? Juan Smith y Smith, no John Smith, ¿qué es lo que ocurre ahí? Pues de alguna manera este hombre, como bien, este me está mirando a mi Jean también, porque cuando llega un extranjero enseguida le ponemos aquí el asunto español, y entonces Juan Smith y Smith, bueno, residente en esta ciudad, casado de 47 años, contratista en ejercicio natural de Northampton, ¡guau! salió el asunto donde procedía el hombre este, ¿no? Y que por la compra se pagaron 30.000 reales en moneda de plata y oro, todavía, estamos con esas cosas, pagando por derechos de hipoteca otros 600 reales de vellón. Esto resumido, ¿vale? De lo que se deduce que John Smith nació en 1816, en esta capital que vemos ahí a la derecha de Northampton, donde el ferrocarril ya había llegado 30 años antes, ¿vale? Es decir, el tipo venía con experiencia, sabía lo que se hacía, bueno, no era un novato, entonces, bueno, aquí nos parecía que llegar al ferrocarril era como descubrir la luna, pero no era así. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que John, desde su llegada a Ávila, se había convertido en un personaje muy popular y muy conocido que le llamaban Juan el inglés. Incluso, yo he llegado a oír testimonios que le llamaban Juanito el inglés. Quiere decir que era un hombre simpático, accesible, buena persona, o al menos tratable, aunque tenía un español bastante inteligente, pero bueno. Y de ahí es donde viene el nombre de la fonda. Claro, la gente, por si viene aquí, por la fonda del inglés, la fonda del inglés, pero no tiene que ver, ahora lo voy a hablar porque luego los hoteles ingleses eran, lo sabía por toda España, pero los ponían este tipo del inglés o el fin hotel continental, etcétera. en agosto de 1863 que don Juan Smith, y otra vez lo pongo ahí, Juan Smith, porque así vienen las escrituras, antes de Grattan, contratista de ferrocarriles, contratista, que hay mucha gente por ahí que ha copiado las páginas mías y pone y le dice ingeniero, no era ingeniero, puede que tuviera el título de ingeniero, pero él figuraba y figura aquí como contratista y además hay otros testimonios horarios que ha sido residente, Hattingin, del condado de Ken, es dueño de la finca número 66. Bueno, yo he estado comprobando esto y Ken, el condado de Ken que da, para los que hayan estado en Inglaterra, abajo, a la derecha, es decir, en la parte sur oeste y este Hattingin no lo acabo yo de ver, pero bueno, como las escrituras a veces la gente se confunde con el nombre de Smith, que a veces lo ponían Chesmith, pues no te digo nada con esos otros nombres, ¿no? Pues, en fin. Entonces, en junio de 1864 John arrenda parte de esta finca por 10 años a la sociedad Círculo de Recreo de Ávila, ostras, es decir, el tipo había hecho de aquel local un local, digamos, más social para mucha sociedad. ¿Qué son las sociedades del Círculo de Recreo? Pues, un precedente de lo que hizo en los casinos, es decir, sociedades del Círculo de Recreo que ya en 1844 cuando se empiezan a crear tenían edificios de cuatro plantas con casinos, restaurantes, mesas de billar, pistas de deportes, organizaban fiestas, bailes, conciertos y tenían empleados en Bogoyón, es decir, eran de la élite. Quiere decirse que si esta gente se metió allí en el hotel, algo tenía que tener y este hombre también era muy espabilado porque vio la opción de negocio no solamente para los visitantes de fuera, sino que empezó a hacer negocio con la gente de aquí. Bueno, ahí tienen ustedes una fotografía de Hatingan. Él decidió apostar por Ávila y después de comprar la finca pidió varios créditos porque construir, o sea, comprar todo aquello y construir era realmente caro. O sea, para levantar un nuevo bici frente a la catedral había que hacer una inversión seria. Entonces, Smith creyó como ocurría en cualquier otro lugar que donde llegaba el ferrocarril de Ávila alcanzaría enseguida un progreso, pero claro, a saber cuándo, ¿no? Tampoco aquí paraba todo el mundo. Generalmente iba Camino de Madrid o Camino de Cielo de Múl, él seguía siendo un lugar de paso, o sea, no era un destino para nada, pero bueno, había que aprovechar la oportunidad. En marzo de 1865 consta que la finca comprende otras dos más, pero ojo, están afectadas por hipoteca, es decir, no tenía suficiente dinero. John, y aquí lo pone en rojo que a veces lo escribe bien de otra manera, Chesmith, tenía un hijo y dos hijas, Elizabeth y Sara. En 1865 su hijo Benjamin presta a su padre, ojo, 120.000 pesetas, ya hemos pasado de los reales de Bellón a las pesetas, para hipotecar esta finca y otras. Quiero decir que el tipo estaba metido en inversiones hasta las ovejas, como en británico. Pero claro, mirando las cifras dices, vamos a ver, si miramos abajo y dices abajo que la casa de la fonda estaba valorada en 30.000 pesetas y este tipo pide 120.000, es que se ha puesto a hacer algo gordo, se ha puesto a hacer el edificio, se ha puesto a comprar cosas y se ha puesto a especular a ver si una inversión puede con la siguiente y puede tapar la otra, eso es lo que hay. Entonces, ahí vamos con este asunto. Entonces, septiembre de 1979 queda libre de hipotecas de modo que fue cancelada la deuda. Es decir, bueno, ¿cómo podía el hombre? Pero vamos, que no vino aquí a hacer una cosita pequeña, sino que se metió en berenjenares bastante serios. Hay una cosa interesante aquí que es también, que lo digo también, está aquí Pajite, hay mucha gente que le digo a los hosteleros, digo, este hombre no solamente construyó un hotel, es que apostó también por la gastronomía, por el arte, es decir, se convirtió en guía, se convirtió en cocinero, ahora veremos ahí que no se le va mala cocina, bueno, según algunos, y se convirtió en un anfitrión ocasional para sus huérfes. Es decir, creyó que merecía la pena enseñar a otros viajeros aquellos monumentos que él había descubierto y que era una reliquia un poco destartadada, pero en su mayor parte estaba enteramente conservada, es decir, quería poner en valor la ciudad, es decir, nadie apostaba por, si se restauraba, que había aquí historiadores que estaban aquí, pero la ciudad todavía no era una ciudad muy atractiva. Sin embargo, él, bueno, decide que enseñó la ciudad acompañando a los viajeros que estaban interesados, en fin, y los llegaban directamente a, los recogía en la misma estación y con sus voluminosos babules eran conducidos en coche de caballo hasta en inglés, claro. En aquel entonces, para empezar, las maletitas que llevamos ahora ni hablar, o sea, unos pedazos de babules que aquí te espero, no se podían arrastrar y este hombre es muy listo, porque ya tenía experiencia. Entonces, pone lo primero que se ve que hay que hacer es ir a recoger a los viajeros en un coche de caballos para llevarlos a su hotel, claro, por supuesto, ¿cómo no? y eso también lo cobra, esa parte del hotel, que es muy listo y además no se me van a otro sitio y no se me despistan, ¿no? Entonces, tanto llegó a ser su empeño que frecuentemente a esta iniciativa se unía uno de sus hermanos, ¿vale? Que también se quedó en Ávila durante una temporada. Entonces, los dos Smith paseaban, imagínenselo, con sus clientes a buen pie o en encalesa, pues hasta Santo Tomás, hasta la Encarnación, rodeaban la muralla, en fin, para acabar otra vez en la catedral y allí, pues otra cenita y un poquito para hacer un poquito más de dinero. Aquellas excursiones, pues resultaban, claro, muy pintorescas, ¿no? Porque no lo podemos imaginar, pero yo, que vivo en el paseo de la estación, he conocido cómo eran los alrededores de Ávila y esta era una ciudad que se asomaba al campo, vamos, en dos pasos, ¿eh? Entonces, apenas hablaba una palabra de español, el pobre, pero bueno, digamos que con él hacían los extranjeros sus rutas, procuraba hacer estos, no solamente llevar a esos monumentos, sino a entornos y a veces les hacía acceder a sitios que eran muy poco conocidos, es decir, a lo mejor a los locales no les ocurría subir a las murallas, las tenían ahí, pero ellos sí, o subir a una torre y le pagaban un sacristán, un dinerillo y se subían a la torre y eso, pues ahora vemos que ahora no les gusta a todos, pero en aquel entonces la gente, ¿para qué te quieren subir a la muralla? Estos extranjeros, qué raro, ¿para qué quieren subir ahí? ¿Qué tendrán esas cosas? Bueno, pues él sí lo hacía, ese tipo de cuestiones. Pasan los años y ya viudo con 65 años este contratista pone en las escrituras que es vecino de Portugalete, lo cual tiene sentido porque Portugalete era donde llegaban barcos, era un puerto muy interesante y Bilbao era uno de los destinos finales del ferrocarril, es decir, seguramente que se metió en negocios y quiso desde ahí emprender alguna otra cosa. El caso es que en abril de 1884 queda cancelada la hipoteca figurando en este acto su hijo Benjamín como apoderado del padre Juan, es decir, su hijo le apodera. ¿Qué pasó? El padre se arruinó y el hijo, no lo creo porque yo he estado echando cuentas y cuando muere este hombre el hijo tiene 25 años, no le ha dado tiempo de hacer nada. Hace sus chanchullos, le pasa al hijo parte de la herencia y no lo sabemos, no lo sabemos. Pero en cualquier caso, Juan Smith fallece el 2 de febrero de 1892. Hace testamento en Inglaterra nombrando a heredero a su hijo Benjamín casado de 50 años residente en Návila. Seguramente que para hacer los negocios había que hacer. Tiene otras dos hijas, pero en aquel momento las mujeres no podían heredar o alguna de estas cosas. Entonces, sus yernos son los que son nombrados heredos y albacías para la venta de sus bienes. Como ambos yernos habían fallecido recientemente, las hermanas residentes, una en Francia y otra en Inglaterra, renunciaron a sus derechos en favor de su hermano Benjamín. Entonces, la finca, que es lo que vamos viendo, queda inscrita a nombre de Benjamín como único dueño. Esa fotografía que ven aquí es de la catedral de Clifford que, fíjense, estaba con carros, es decir, la catedral está cerrada, las ventanas, la catedral, tapiadas, de aquella manera. Hay un montón de escombros aquí, no sé si se dan cuenta, en la parte de abajo de la izquierda. Incluso hay fotografías donde el Hotel Barranos tiene literalmente una carbonería, literal, para meter carbones ahí a punta bala y eso era lo que había. Hay otro asunto que es muy importante y que es también el que dio origen con los D, que es Santa Llana. Y Santa Llana habla de Smith en Personas y Lugares cuando lo escribió al final. Dice, Smith había construido su casa al estilo del país pero en un plan más regular y simétrico que el acostumbrado. Es decir, igual que la fonda, si se fijan el continental, tiene una simetría perfecta. Y su casa también. La casa, dice él, es una de las primeras de la ciudad según se llega a la estación. Estaba en frente de la iglesia y el convento de Santa Ana a cierta altura sobre la cruz de piedra y una modesta hilera de árboles. La cruz de piedra todavía se conserva. Eso que ven aquí en la foto, para que se hagan esta idea, estaríamos como en el humilladero que hay en la plaza y lo que ven aquí en frente de estas casitas de aquí sería donde está Sindicatos. Aquí a la derecha está el convento de Santa Ana y estas son las casas mal eliminadas que se derribaron cuando hicieron las modernas. Se orientan ustedes, ¿verdad? Bien, en 1855, efectivamente, mientras avanzaban las obras de la línea ferra Madrid-Cirún, Smith aprovechó sus conocimientos de contratista para construir su casa en la plaza de Santa Ana. Es decir, no volvía, pero no se quedaban las pensiones mientras se construía el hotel. Él se construyó su casa, claro, ¿cómo no? Entonces, en otros testimonios de Santa Ana que le vemos, aquí vemos a la derecha las casas que efectivamente, antes de construir también sindicatos que estaría aquí en esta parte de aquí, estas eran las casas donde había una panadería a un sitio donde se hacían velas y se purificaba la acera, etcétera. Aquí, esta de aquí, que ahora la veremos en otra fotografía mejor, es la casa de Santa Ana. Como veis, está mejor construida, en fin, no son estas construcciones un poco anárquicas, con ventanucas, en fin, desastrosas, ¿no? un poco. Dice, la casa donde vivía mi padre, que pasó allí sus últimos años y que después heredé yo, y ha sido lo único que he poseído en España, fue construida por un inglés llamado John Smith, que llevó a Avila como capatazo, contratista, ferroviario, cuando se construyó la línea de la frontera francesa a Madrid. John Smith se instaló en Avila y puso frente a la catedral un hotel, la Fonda del Inglés, donde se veían obligados a alojarse a los extranjeros que se detienen en la ciudad. Pues sí, claro, no había otra, pues si no había otra se tenían que ver a los lados, pero sí, eso es lo que había. Este cuadro que ven ustedes creo que no lo ha visto, no sé si Pedro anda por ahí, ¿Almío Pedro García está por ahí? Sí, ¿no? Él me habló de ahí, pero bueno, hay una cosa, Santa Llana se metió a filosópero pero su primera vocación era la de artista. Que yo cuando lo descubrí me quedé, ¿qué? Sí, sí, y tiene dibujos además muy interesantes. Al final su familia le desanimó porque es ¿cómo vas a vivir de artista? Lo típico que nos ha pasado a todos, ¿no? En casa. ¿Cómo vas a vivir de artista? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué no me no? ¿Qué no te da el perro? Pero sí. Y el caso es que en la familia suya hay muchos artistas. Está su padre, que fíjese, este autorretarto que bueno es, pero está por ejemplo Adelina Labrador, ¿vale? Y muchos más también. Es decir, el propio Santayana, etcétera. Este autorretrato de Santayana, no es que sea un Rubens, pero tiene bastante buena pinta. Es un autorretrato bien hecho. Entonces, el padre, ¿qué es lo que pasaba con el padre? Que tras ser gobernador de Filipinas en una isla de Batang que era muy importante, regresó a España y se casó en 1861 con Josefina Borrás. Entonces, su único hijo, Jorge Santayana, cuenta de él que había dado la vuelta al mundo tres veces y en sus visitas a Inglaterra y a los Estados Unidos había puesto anglófilo. Un bicho raro en Ávila. ¿Vale? Que se le acusó anticlerical y otras cosas más que no vamos a contar ahora. Este hombre, ¿por qué vino? Pues, hay una cosa que se puede explicar generalmente por su hermano Pedro podría explicar esto mucho mejor. Pero Santayana lo que cuenta es que dice, cuando él recuerda, yo tuve que haber visto a Smith pero no lo recuerdo claramente. Lo único que recuerdo es lo que se contaba sobre su espantoso español y sobre su larga y amistosa relación con mi padre. Ojo. Es decir, este hombre no estaba solo. Había alguien un partener con el cual hacía amiguitas que es muy importante porque, claro, ese español hace por las tardes para hacer estas cosas y tal como era el padre Santayana que también era de aquella manera, es decir, no era una persona precisamente dómita, pues su padre y los dos se juntaban y que también en otro tiempo habían estado juntos en Inglaterra y dice además los datos, debía ser hace 1867 cuando mi padre llevó a Robert, o sea, su hermanastro mayor, a Londres o en 1863 cuando volvió de Boston a España. En todo caso, Smith lo llevó a Grattan donde había nacido y le obsequió con una sopa de rabo de buey que en opinión de mi padre era como para resucitar a los muertos. O sea, quizá va bien el tipo. Y mucha amistad tenía que tener para invitarle a esta Inglaterra y que el otro se diese a ir. Hay una anécdota muy curiosa también del padre Santayana cuando muere que se está muriendo el hombre y pide la extrema opción porque él lo que quiere es tomar un caldo de pollo. Era un verdadero tragaldabas. Entonces, se juntaban los dos, bebían, comían, se entiende todas estas cosas. Todas estas cosas las cuentan, por supuesto, en este libro de personas y lugares que yo compré la primera edición hecha en Argentina cuando en España no se editaban cosas de Santayana ni para atrás. Este cuadro también es muy interesante y muy poco conocido. Es la primera imagen que tenemos de Santayana con tres añines que yo cuando me la enseñaron me quedé ¡Wow! Y está en brazos de su hermanastra Susana Sturgis. El padre de Santayana se casó con su mujer con Josefina pero Josefina había tenido un matrimonio anterior con un tal Sturgis norteamericano con el que había tenido otros hijos y esos hijos vinieron, uno de ellos Susana vino a Ávila y casó con Celedón de Sastre etcétera y esta hermana hacia la cual él tenía hermanastra si quieren él le tenía mucho cariño y pueda fijarse cómo está retratado aquí él este Santayana que a mí me parece de lo más tierno o sea es un crío está aquí con Susana Sturgis con tres añines es decir justo el año que llega a Ávila seguramente que este cuadro fue pintado en Ávila a lo mejor muy poquito tiempo pero en todo caso este cuadro es una joyita o sea es un testimonio creo que los no sé si los los americanos lo citan en algún libro en blanco y negro pero yo es la primera que lo veía en color bueno pasa un momento y cuando Santayana ya marcha a Estados Unidos tiene con el padre una se cartea tiene una relación de correspondencia y le escribe en 1875 le dice es muy jovencín te acuerdas de la casita del inglés en frente de Santana camino de la estación pues en ella vivo yo ahora solo con una asistenta que se llama Selma que fue muchos años creada de Santiago y María Josefa tiene dos niños está viuda patatín patatá como diciendo ah te he hecho negocios con el inglés me he comprado su casa y estoy ahí tan ricamente claro el inglés es que necesitó vender la casa para seguir con las obras del hotel y de alguna manera tenía que salir del negocio y bueno pues acabó vendiendo su casa y parte de eso también pero dice aquí una de las veces que regresa que le encantaba regresar a Ávila antes de esto lo que hay es como él viene desde el norte donde atracaban los barcos de Estados Unidos y cuando llega a Mingorría está contando las estaciones en fin cuando llega Ávila ve la muralla le encanta y cuando llega a la estación dice no había nadie para recibirme ni vehículo ni siquiera nadie para llevarme al equipaje se lo dije al jefe de estación y me puse en marcha solo a pie inmensamente feliz total iba a ser la primera casa donde iba a encontrar en fin por lo menos poco le costaba arrastrar las maletas y recordando perfectamente aquel camino de la estación en el lugar de las primeras casas a la izquierda en frente de la iglesia y convento de Santa Ana donde se encontraba la casa de Don Juan el inglés que era ahora de mi padre allí estaba era la del medio de las tres está creo que se ve el cuadradito sí porque no es tan fino modestas edificaciones de dos pisos indebidamente alienadas y pintadas de diversos tonos amarillos o grises deterioradas por el tiempo con los tejados de teja efectivamente era la plaza Santa Ana número 16 nos cargamos bueno no voy a contar hay otro aspecto que habla también de este Smith y de como efectivamente era un personaje vamos a decir peculiar parece que en una ocasión quizá en el momento de convite o sea cuando estaban allí en Inglaterra mi padre prestó a Smith una considerable cantidad de dinero que a Smith nunca le resultó del todo conveniente devolver por otra parte el dinero contante especialmente para quien ha puesto un hotel que no es vital o se muda de un país a otro es eminentemente útil por eso convenieron que mi padre le comprara la casa con lo que Smith cancelaba la deuda y además se quedaba con algo de dinero o sea que tenemos aquí un testimonio bastante interesante y Santa Ana desde luego es un testimonio bastante fiable en una de las cartas también esto ya es posterior lo comento para que veamos de qué manera a veces estropeamos lo que tenemos hay una carta que escribe Santa Ana Susana y le dice en 1901 mucho tiempo después dice no debería estar dispuesto a vender la casa de Ávila aunque pudiese conseguir algo que merezca la pena por ella habla de que la gente tampoco estaría tan disgustada si se queda con ella y para qué invertir no me arrepiento de quedarme con la casa aunque puedo ir a vivir porque puedo ir a vivir a ella algún día salvo que le dice la hermana el hombre siempre es muy bueno y dice salvo que a ti te haga falta el dinero pero él quería conservar su casa de Ávila incluso a Celedonio le pide otra vez por carta que él estando allí que en vista de que el plazo en que se debe llenar la hoja para el registro oficial de edificios y solares que terminaba pocos días que no puede llegar a Ávila a tiempo para rellenar en persona la hoja y que le agradecería que la rellenase y la firmase en mi nombre fin que es la casita que efectivamente está en Santa Llana firma como su hermano que en realidad estaba casada con su hermano era tan la afición que tenía que dice ahora sería un consuelo encontrarme entre las personas queridas y en Ávila tiene para mí tantos recuerdos quisiera ser más joven para poder volver a Ávila a viajaros a todos y hace una cosa maravillosa latiéndome el corazón cuando buscaba los nombres de las últimas estaciones Araíbalo luego Mingorrí a través a la cual en cualquier momento podía esperar ver a la derecha las perfectas murallas de Ávila y hace una comparación que supongo este arco aquí y hace una comparación de lo que él veía en su casa a través de este arco porque su casa daba el acueducto y a través del acueducto que todavía no se había tapado ni tirado veía una vista que él compara atención con uno de los cuadros de Rafael que hay en el Vaticano si no lo han visto ustedes que es la Escuela de Atenas que es un pedazo de cuadro impresionante por supuesto nada comparable ahí pero él lo tenía totalmente idealizado bueno para resumir Santa Diana pasa aquí entre 1866 y 1830 esto se tira un buen día porque dice que las pasa un urbanístico hay que tirarlo y voy a pasar esta diapositiva porque me pongo malo no quiero recordar las excusas que se pusieron aquí vale y punto hay una cosa que efectivamente no son muchas cosas en Ávila de Santa Diana pero yo lo conocí y quiero hacerle aquí un reconocimiento a Pedro García porque lo conocía a través de este libro que es el sustrato abolente de Jorge Santayana que recoge todas las cartas y mucho más y además Pedro hizo una cosa que no se ha vuelto a hacer aquí que es un congreso internacional una conferencia sobre sobre Santa Diana en el cual vinieron bueno creo que a Tom McDonald gente interesantísima Fernando Sabater Jiménez Lozano José Luis Avellán bueno si ven ustedes el programa era impresionante no se ha vuelto a hacer más entonces bueno es verdad que Santayana no nació en Ávila ni tampoco vive de forma continua de aquí pero tiene como dice efectivamente Pedro una afiliación inequívocamente a Bulense volvió aquí con frecuencia digamos es lo que él llamaba un lucus standee bueno volvamos un poco al inicio cuando viene aquí este hombre Smith que es más o menos estas fresas en las que están hechas estas fotografías de Lauren y de Disderi la ciudad como decimos fíjense estaba todavía con la lóndiga aquí por delante solo había un puente la fábrica de tejidos estaba así así y bueno las murallas incluso aquí tenían torreones que se caían etc era un verdadero abandono las ordenanzas incluso municipales de esa fecha de 1850 decía que se necesitaban acometer reformas a fin de remediar la deformidad repugnante que en lo general representan las calles y las plazuelas y lo pongo entrecomillado para ver que no había así qué pasaba con las fondas las fondas había muchas estaba por ejemplo esta fonda del puente de la izquierda estaba la fonda de la feria que algunos conocerán etcétera y bueno eran para sitios gente que llegaba desde lugares próximos y esto se ha colado a ver que nos vamos cercanos estas fondas es decir el suyo tenía que ser de luego un establecimiento mejores que los que había de la estrella etcétera por cierto la fonda de la estrella no estaba perdón la fonda de la posada de la fruta no estaba en la plazuela de la fruta siento corregir a Juan Carlos que estaba aquí pero estaba a los pies de San Juan si se fijan esto de arriba a la derecha y esta es la calle Martín Carramolino esta era la posada de la fruta y por cierto tengo serias dudas de que Wells se hospedara en una posada donde no había aseos particulares en fin las condiciones de higiene eran letrinas no había aseos como ahí y el equipo que venía con él en la película también lo tenía que acompañar bueno pongamos esas cosas un poco en orden las posadas lo mismo servían como herrería etcétera que es lo que había pues que estas fontas estaban hechas para rieros y para gente que venía pues hogareños y sin más esta es una vista de las primeras que hay de la ciudad hecha precisamente del ferrocarril las cámaras de entonces eran tan enormes tan pesadas que había que manejarlas entre cuatro cinco personas y a veces los fotógrafos ni siquiera nos bajaban del ferrocarril desde la misma desde el mismo vagón hacían estas fotos como esta fíjense lo que hay aquí está hecha desde la vía más o menos entre lo que es el silo y la estación esto que hay aquí es San Francisco San Vicente y aquí todavía no está construido ni siquiera la avenida Portugal en fin ni casi San Antonio un poco para que se hagan una idea bueno es una vista de general para que se hagan una idea de cómo era la llegada en ferrocarril aquí este es un dibujo de nuestro querido Alejandro Sirio que deberíamos rescatar otro aquí para Ávila en fin estoy en conversaciones como espero montar cuando por fin se inaugure el museo habla con el director trae una exposición aquí de este hombre Ávila que lo merece este dibujo está hecho desde el hotel pero si fíjense está por encima de por cierto está reconstruido porque son los tiempos por supuesto de la gloria de un ramiro donde se supone que la torre se iba a terminar y aquí está el palacio de Valderrámanos esto es una procesión del corpus y aquí hay más de 100 personas si bien ustedes el dibujo original de esto es de caerte de los pocos que le mandó la reta rectificar porque aquí el bueno de Sirio puso también la capilla renacentista le dijo que en tiempos de 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 Felipe II el palacio la capilla renacentista no estaba y tuvo que ennegrecer ahí la muralla pero es otro de los dibujos que quiere decir que Sirio tuvo que estuvo viviendo también en ese hotel ¿no? ¿qué es lo que pasa de la fonda hotel? hay mucha gente que dice bueno pero fonda hotel a ver los hoteles fueron una invención de los ferrocarriles no había hoteles antes de 1860 o 70 la gente iba a fondas a fin a posadas incluso los reyes hay mucha gente que desconoce que Velázquez se ganaba el sueldo como aposentador aparte de pintor era decorador pero era el que aposentaba decoraba las habitaciones y aposentaba y yo creo que murió a cuenta de eso el rey le mandó una vez que tenía que acompañarle se empeñó en acompañarle un viaje al norte de España se pilló un resfriado yo creo bajando ahí cerca de Navarra y el pobre Velázquez la apalmó por ser aposentador del rey y nos quedamos sin unas cuantas obritas que podíamos haber terminado entonces las fondas claro cuando hace decir que crea la fonda del inglés dice sí señor es que no se podía llamar hotel el hotel en realidad lo crean las compañías ferroviarias cuando llegan y dicen no esto va bueno no vamos a llamar las fondas igual que estas cositas tan en fin póngales el nombre que quieran no vamos a poner el nombre de hoteles a partir de ahí entonces ahí es donde se hace esa transformación es decir según las crónicas era una fonda en un estilo céntrico montada con la regla de los últimos adelantos que predominan los grandes capitales es decir esto está entrecomillado porque es así fíjense que hay una ahora lo comentaremos si no que es esta construcción que hace él del hotel que en la primera planta hace arcos de medio punto de un estilo colonial además en la segunda son arcos rebajados y en la tercera son adintelados pero ojo hace un frontis aquí también donde pone el hotel inglés para que quede bien visible que eso es una entrada interesante con sus balcones etcétera con sus entradas aquí todavía no están las mamparas es un asunto interesante a ver no sé cómo vamos de tiempo Dios pues nada no vamos a dar ni la cuarta parte a ver una de las viajeras primeras viajeras que llega al hotel inglés es esta Lady Herbert ahora viene lo más bonito pues se van a perder ustedes lo más bonito lo siento que cuando llegan los viajeros esta Lady Herbert era una señora muy puesta muy adinerada de hecho era hija de Lord Carvalón que es el que paga la expedición de Carter para descubrir la famosa tumba de Ducan Camo esta señora tenía dinero a expuerta se podía permitir viajar acompañada de otras seis doncellas que ella decía que eran sus amigas para que no viajara sola la señora porque está más mal que las señoras viajaran solas y entonces habla del trayecto entre la estación y el hospedaje que dice fuimos a una pequeña fonda enfrente de la catedral y esa fonda era la única que entonces ofrecía ese servicio el mozo y el conductor se encargaban de ayudar a los viajeros y a bajar del convoy y cargar con sus equipajes desde las mismas vías el carruaje tirado por caballos acercaba a los clientes hasta la gran ciudad sin tener que arrastrar las maletas y bultos por el polvoriento camino que yo me imagino que estas seis señoras bajaban con un montón de baúles o sea necesitaban en un carrito unos cuantos pero bueno aquí tienen la señora efectivamente y un grabado que viene ilustrando precisamente este libro donde se ve digamos el frente de la catedral ¿no? además de viajeros únicos el hotel que era muy importante vivía también de los veraneantes es decir aquí nos dicen que en fin había una afluencia de forasteros todavía en aquella ciudad y el salón del hotel inglés ocupaba por ejemplo la señora de casa de Sedano que se reunían por las noches varias familias pasaban alegremente el tiempo y venían a veranear antes no se iba a la playa es al revés estaba mal que te diera el sol y te pusiera en moreno porque es decir que era fin de la clase trabajadora las señoras venían aquí que hacía buen clima no se pasaba calor y se venían efectivamente se pasaban en el hotel todo el verano entonces había colonias veraniegas como esta de aquí abajo que alquilaban en el hotel ojo una o más habitaciones porque la familia alquilaba para las criadas para sus niños para sus hijos para los cuñados y para todo lo demás esta es una de las referencias unas primeras referencias en la guía de Emilio Valverde y Álvarez de 1880 la primera guía que existió en Ávila donde da detalles para viajeros empiezan a hacer las primeras guías en España para viajeros que antes no existían ya tardaron y esta es la primera detalles del viaje por ejemplo que había lo pueden ver ustedes lo que costaba el viaje a Madrid en vuelta en segunda en tercera la llegada a Ávila la población que está a esos metros de altitud que al revés la gente lo agradecía incluso lo que cuesta el omnibus es decir lo que te costaba el carrito del inglés que era 150 céntimos de pesetas por persona y 0,15 por bulto y dice la fonda más importante es la del inglés hay coches de servicio abeja etcétera también pero te dice bueno si quieres también te pueden llevar para allá pero habla también ya la pone como lo más importante ojo todavía la fonda no contaba ni con electricidad por supuesto ni con calificación ni con agua corriente porque no había llevado entonces a pesar de que tenía ni los hoteles tampoco así como Lady Herbert estaba encantada más o menos con el hotel había otra gente de viajeros por ponerles un ejemplo como este Julius Ron que es un personaje que me encanta que lo voy a investigar de hecho ya lo tengo investigado porque es artista y como todos los artistas bueno tiene su parte digamos particular es un pintor ilustrador académico francés que escribió así pintor sobre sus viajes por España en 1906 y habla de que efectivamente de la estación a recorrer es importante y es ajaronado fíjese como describen los paisajes jardines públicos con escasos arbustos que poca sombra dan el ómnibus del hotel al que subí por casualidad me llevó directamente a la fonda del inglés o hotel inglés estaba la cosa que todavía estaba justo enfrente de la catedral volví entonces al inglés para comer bueno cuenta esto es un parámetro que lleva se da vueltas por la ciudad vuelve por allí es un hotel de estilo moderno que reúne todo el confort de los establecimientos de este género con amplias habitaciones inmenso comedor la mesa para huéspedes en fin tienen muchos extranjeros y personal eclesiástico es decir vaya fauna que hay por ahí cuenta como los perdón no sabe lo que cuenta él no quiero decir que sea así como los personajes eclesiásticos cardenales y tal iban acompañados de señoritas detrás que llevaban los rosarios los misales y tal toda esta cosa y eso a él no le gusta por la razón que sea esta fría y correcta fonda no prometía lamentablemente era una estancia agradable y pintoresca pero a falta de mejor abajamiento no tuve más remedio que resignarme que no me gusta hasta que un día después de comer en la calle San Segundo logré atisbar un exuberante patio y a través de una puerta enrejada encima de un letrero que ponía estas palabras fondo de la victoria casa de huéspedes ¿alguien sabe quién es la casa de la victoria? la funda de la victoria ¿saben cuál es? el hotel jardín que entonces se llamaba así ¿qué hace él? que se marcha del hotel que no quiere a fauna que ella y se va al hotel donde encuentra al dueño del hotel que es un viva la virgen que tiene una hija que toca además música y montan que se lo dice a Paquita unos festivales en la calle San Segundo para que veáis que no fuiste los pioneros que cortaban la circulación incluso cuando pasaba lo cuenta este hombre como se apartaban los carros para que pasaran los carros y continuaban con la fiesta se lo pasa también Wals que logra hacer amigos en Ávila se va con ellos de farras y hasta ahí un sacerdote porque no vean que había de todo que se hace amigo de ellos y le van a despedir a la estación y cuando están despediendo y despediéndose el tren el cura que era un fumador empedernido llevaba la sotana no me imagino y tal se le cae la ceniza por la sotana y todos se echan a reír y le dice vaya Jules cuando vuelvas a tu país puedes decir a tus paisanos que has visto a un cura ardiendo entre cenizas muy gracioso pero era un vividor que se escapaba de todo eso y bueno había todo tipo de cosas las primeras guías esta de Weidecker es un precedente de la famosa guía Michelin primero fue esta una guía alemana que en 1900 hablaba de cada hotel de cada sitio ponía su plano y hacía referenciadas todo lo que había en el hotel y los clasificaba por asteiscos quiere decir que la Michelin copió por no decir otra cosa literalmente a esta guía y ponía un asterisco dos asteriscos el inglés no tenía asteriscos vale pero dice que a la estación hay un kilómetro hay un nibus la pensión completa habla de tal habla incluso de los cafés que había el café de Zanetti el subizo todos los demás correos en fin no lo pone muy bien bueno no había más pero era tan fiable para que se hagan una idea que cuando llega la segunda incluso la primera guerra mundial los bombardeos alemanes para bombardear Londres seguían por esta guía y allí donde veían tres estrellas es donde soltaban las bombas tremendo era una fuente de información bueno llegamos a que por fin a finales antes de acabar ese siglo José Tomé Fernández compra seguramente a Benjamín que le hemos dejado muy atrás este hotel y es la primera cita que vienen aquí que costa porque no nos costa en el sitio donde me han dado estos registros al llegar al siglo este me dicen no te los vamos a dar no te los podemos dar porque son información que si tú no eres el propietario de ahí no podemos dar esta información a alguien que no figure en esos documentos igual que no nos lo pueden dar ahora y hasta ahí llegamos pero sí que encontramos estos recortes en las guías donde ya pone que está dirigido por José Tomé es decir prácticamente cuatro años después de fallecer Smith entonces no cambia el nombre cuando se lo compra se lo deja su hijo Benjamin y tal cual y bueno pues vemos ya como el hotel se anuncia ojo ya el hotel empieza a ser un negocio que tiene visión y empieza a hacer publicidad hay que hacer publicidad porque empieza a haber competencia ya hay otros hoteles también en Ávila además y entonces habla ahí de un servicio especial a los viajeros que es situadamente que tiene elegantes y cómodas habitaciones en fin cocina española y francesa trato esmeradísimo y aquí efectivamente Tomé que era pues un empresario que también es el que se hizo cargo un poco de ese hotel porque había que tener ciertas posibles y aquí le vemos en la fotografía del medio este vale se convirtió en alcalde y luchó para traer el agua a él como a ninguno le interesaba que hubiera agua corriente porque hasta entonces los hoteles tenían una jofaina y ahí te tenías que lavar no había más entonces él bueno pues fue uno de los interesados pero ya vemos aquí por ejemplo anuncios donde él por un favor al cliente le dice oye que se ha perdido un alfiler un viajero que lo presente el dueño en fin el que vaya al hotel inglés y pregunte por don José Tomé que se le va a gratificar ¿no? de 1899 incluso este hombre es fotógrafo en una de las guías estas de Valverde que hemos visto viene esta fotografía de la iglesia de San Martín con una fotografía suya lo que sabemos de él es que era un empresario madrileño ¿vale? que vivía en la calle Alcalá de Madrid que se casó poco tiempo después de adquirir el hotel y celebró ya allí sus bodas que había un compañero aquí que me decía que celebraron sus padres su boda allí o parte de sus bodas se empezaron ya fijaros en qué fecha a celebrar las bodas que era otra forma de negocio claro tenía un salón el inglés que ojo no sé cuándo va a acordar esta conferencia pero cuando se cierra el hotel continental sigue siendo el hotel con más habitaciones de Ávila más que cuatro postes más que Valderrábanos quiere decir el hotel el hotel era un hotelazo impresionante de grande ¿vale? se casó fue alcalde durante 1923 a 1930 y luego su hijo José Tumillo José Tumé Bustillo concejal y alcalde también presidente de la caja de ahorros uno de los primeros presidentes también de Ría Ávila se hará digamos cargo también del hotel colaboró como vemos en la traída fue gestor de muchas cosas sociales le interesaba llevarse bien con la ciudad etcétera aquí por ejemplo él vuelve a rescatar el servicio de carruajes cuando lo deja seguramente Benjamin lo deja alguien se lo adquiere y él lo vuelve a recuperar y dice aquí nuestro querido amigo conocido del hotel inglés José Tumé se ha hecho cargo del servicio de coches que hasta ahora pertenecía a don Isidro Vaz Oyoki en 1899 bueno ¿para qué servía el hotel? para muchas cosas por ejemplo aquí tiene un anuncio donde en el hotel se pasaban consultas y se hacían algunas operaciones pues llegaba un señor un médico porque entonces no había hospitales tal como los entendemos y se ponía un anuncio en el periódico unos días antes y se dice oye que vengo que soy el señor gastardo que sirva de aviso a los pacientes que en el mes pasado no pudieron operarse por urgencia y que tenía que ir a practicar estas operaciones que las horas de consulta son de 10 a 12 en el hotel inglés pues también a la derecha pues gente que vivía importante como el ministro este plenipotenciario del Brasil señor Araujo que estando en el hotel se da la noticia de que unos albañiles reparando haciendo obras de reparación en el palacio de los Dávila en el Torreones se cae el andamio muy mal heridos es una cosa que en la ciudad tuvo muchísima repercusión y la gente intentó socorrarles y este señor que vivía dice vive en el hotel socorrió los heridos con un donativo de 25 pesetas es decir había un señor que al menos ocasionalmente le gustaba el hotel y se venía y aquí que venía pues otras cosas por ejemplo hernias deformidades de huesos en fin de pecho de piernas se recibiría en el hotel inglés lo mismo pues la consulta antemorroidal todo que se hacía y el hotel ya sabía que se tenía que anunciar en otros sitios entonces este porfolio de hoteles está acreditado en España está editado en Alemania es una foto bien hecha que luego el hotel va a utilizar ahí vemos perfectamente todavía falta el tercer piso si se fijan el hotel inglés con su carroza con su letra también aquí bien puesto todo el mundo varios empleados pues no bastaba con uno que dijera había que cargar los equipajes y van aquí bien vestiditos con su botones también puestos aquí avísame antes de acabar tenemos lo siento pero bueno solamente les voy a enseñar dos cosas para acabar lo lamento pero bueno a ver cómo salimos de aquí dos cosas curiosas a ver si doy con ellas que no creo que pueda no no las veo aquí no las veo a ver dos cosas para acabar simplemente a título de curiosidad una es aquí está cuando viene la reina un Rolls Royce un viajero que vino al Rolls Royce es una pena esta que es preciosa que me encanta es que desgraciadamente tenemos que ir por una cuestión de respeto a los trabajadores de aquí que acaban a las nueve y llevan todo el día trabajando entonces no es por otra cosa yo ya le había tirado el guante a José Luis y me había dicho que no pero bueno como la primera vez también me dijo que no tengo la esperanza de que acceda a hacer una segunda edición la segunda parte de la tele no te voy a volver a hacer de acuerdo pero la próxima vez que me pidas algo me lo voy a pensar de acuerdo sí es que creo que además quedan cosas son muy bonitas se les puedo asegurar es muy divertido yo me lo he pasado muy bien haciendo esto les iba a enseñar un par de cosas pero si hacemos una segunda parte porque estaba aquí cuando llegaron las alemanes cuando en fin hay muchas cosas que contar no se puede resumir yo he intentado resumir lo mejor que he podido créanme que he quitado si 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 conseguís una parte no me importa volver otra vez y señor bueno muchísimas gracias a todos por supuesto habrá una segunda parte estad atentos para lo anunciaremos con tiempo y bueno dar las gracias de verdad porque como veis ha sido un trabajo de investigación que me consta que le ha quitado el sueño a José Luis incluso muchas gracias de verdad una cosa de verdad muchísimas gracias a todos los que han venido si puedo saludarles me haría muchísima ilusión tengo que decir que tú agradecerte lo que haces también por Ávila siendo como también le pasa a Jan que habéis venido en cierta forma también de afuera que nos ponéis en valor muchísimas gracias Jan por haber participado también a ti y no sé si te das cuenta de la labor que haces pero quiero darte una enhorabuena aplausos 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 good morning Peter off you go now good morning Jan lady a splendid morning at the hotel Inglis Gracias. Gracias.